Buenos días, ¿cómo están todos? Creo que bien. Buenos días, Prueben. Hola, Oscar. Bien. A ver, entonces, bueno, vamos a esperar un momentito a que venga todo mundo. Esto es de otra cosa, ¿no? Esto es de... Ok, entonces vamos a ver un momentito. Ok. Bien, entonces hoy vamos a ver una cosa, vamos a seguir viendo un poquito de barreras de entrada. Cambié un poco el orden porque esto va a servir un poquito más para ver el tema de cigarrillos la próxima semana. Básicamente vamos a ver dos tipos de... Vamos a ver dos tipos de barreras de entrada más. Una que es capacidad ociosa. Eso se va a parecer mucho al modelo que vimos la vez anterior. Y el otro modelo que vamos a ver, que sí es un nuevo y es otra cosa bastante diferente, que se llama productos de experiencia, ¿verdad? Entonces no se piensen como una medicina o una crema o algo que uno use, ¿verdad? Y que entonces que le ha funcionado bien, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona eso? Bien. Antes de... ¿Cómo se llama? De... 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 Este... Entonces, este... Las barreras de entrada. Vamos a ver... Otro tipo de barreras de entrada. Y lo que aquí vamos a estudiar es capacidad. En exceso. Entonces, aquí en general lo que vamos a... Lo que se hace en barreras de entrada es estudiar empresas bajo... Con las mismas condiciones que tienen los mismos tipos de costos, etcétera. La única diferencia es que una entró primero que el otro. Y qué pasa, qué efectos puede tener. Y entonces, en general, pues lo que pide... Lo que significa es que pueden impedir la entrada. Entonces, vamos a ver un modelo de Dixit. Donde hay este... Este modelo es parecido al anterior. Solo que aquí vamos a tener competencia Cournot. Digamos, los dos van a moverse en el mismo tiempo. Y exceso de capacidad. Para uno de los... Para la empresa incumbente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Está la empresa incumbente. Empresa... Incombente y... Y esta empresa va a tener varias características. Entonces, este puede... Tener una capacidad instalada. Capacidad... Instalada. Con costos hundidos. Y esa capacidad instalada la vamos a llamar KDI. Con costos hundidos. De esta capacidad. Que son S por KDI. ¿Ok? Entonces, S va a ser como el costo por unidad de capital. Esta empresa va a tener un costo variable. Para todo Q menor o igual que KDI. De C. ¿Ok? Entonces, digamos... Ese va a ser el costo por unidad. Entonces, va a ser... Sería C por KDI. Entonces, ¿Qué pasa con esta empresa? Digamos, los costos totales... Van a ser de esta manera. Van a ser así. Entonces, vamos a llamarla C de QDI y de KDI. Y van a tener esta característica. Que van a ser lo siguiente. Que van a ser... C por QDI más S por KDI. Aquí el... Se llama ahí este de nuevo. Ese es un costo hundido. Más F al cuadrado. ¿Ok? Más F al cuadrado. Más F al cuadrado. Para todo QDI menor o igual que KDI. Y la empresa, en el caso de que... De que... ¿Cómo se llama? Si supere esa cantidad. Entonces, va a tener un costo por... Que va a ser C más S por QDI. Más F al cuadrado. Para todo QDI mayor a KDI. Y aquí, este caso incluye... Ese costo hundido. Porque ya uno va a usar toda la capacidad. Y entonces, se los dibujo gráficamente. ¿Verdad? Aquí tenemos la capacidad. Y aquí vamos a poner el costo marginal. El costo marginal expost. Bueno, ahí lo escribí muy feo. Voy a escribir lo bonito. Costo marginal expost. Digamos, ya sin considerar el tema del costo hundido. ¿Verdad? Y entonces, lo que va a hacer es lo siguiente. Que va a hacer C. Hasta mi capacidad instalada. Piensen que tengo una fábrica. Que puedo fabricar... No sé. Automóviles. Puedo fabricar hasta 200.000 automóviles. A un costo más bajo. Pero, si llego y paso por esa capacidad. Pues, puedo seguir produciendo. Pero eso me va a costar C más S. Entonces, esta es la estructura de costos de esta empresa incumbente. Bien, esa es como una cosa importante. El F al cuadrado es por la misma razón de que lo hicimos en el modelo anterior. Para que nos dé un resultado más o menos sencillo. No sé si tienen preguntas al respecto de esto. Entonces, la segunda cosa que vamos a hacer es, vamos a hablar de la empresa entrante. Esta empresa entrante, la diferencia entre la empresa entrante y la empresa incumbente es que la empresa entrante no va a tener capacidad instalada. Por eso es entrante, ¿verdad? Entonces, no tiene costos unidos. Y va a tener una estructura de costos. Vamos a llamar a la CE de QD va a ser igual a C más S por QD más F al cuadrado. Entonces, en realidad, tienen, digamos, la misma, digamos, estructura de costos que en realidad les cuesta a todos C más S. Pero el tema es que la empresa incumbente puede, digamos, comerse parte de eso anteriormente metiendo una capacidad instalada. ¿Ok? Una capacidad instalada. Piensen, de nuevo, yo soy, no sé, CEMEX o aquí Holcim, ¿verdad? Una empresa de cemento. Y entonces yo, digamos, puedo producir un millón de toneladas de, o no, mil toneladas de cemento. Pero hago una planta mucho más grande. Sí, Valeria, ¿ya iba a preguntar algo? No. Ok, entonces, vamos a tener ahora esta demanda inversa. Que va a ser la siguiente. Va a ser P es igual a A menos Q. Vean que no le meto ahí una, ¿cómo se llama? Un, este, un coeficiente B al Q. Eso no es que pierda generalidad, porque piensen que el Q siempre se puede redefinir, ¿verdad? Como toneladas o, este, o kilos o miligramos o lo que sea, ¿verdad? Para que quede esta ecuación de esta manera, ¿verdad? Y entonces, este, el Q va a ser igual al Q de I, el Q de la incumbente, más el Q de E, el Q de la empresa entrante, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a, vamos a calcular esto parecido a como lo hicimos en el modelo anterior de Benz y los Modiglian. Vamos a calcular las ganancias de la empresa entrante y en qué punto la empresa entrante decidiría no entrar. Y entonces, esto lo que nos da es, tenemos el, la ganancia de esta empresa va a ser precio menos el costo marginal. El costo marginal, vea que aquí es tanto C y S, ¿ok? Por Q de E menos F al cuadrado. Ok, entonces esto, perdón, sí, ok, si es esto, ¿verdad? Y esto es lo que nos da, usando la demanda inversa, lo que nos daría es A menos C menos S menos Q de I. Y una vez lo voy a poner por Q de E menos Q de E al cuadrado menos F al cuadrado, ¿ok? Y ahí lo que metí fue la demanda inversa, entonces me da esta, esta, esta función. Esa la hemos visto varias veces. Entonces, ahora lo que hacemos es tomar las condiciones de primer orden. De pi de E sobre DQ de E. Y esto nos da A menos C menos S menos Q de I menos 2Q de E es igual a 0. Y entonces, esto pues nos da la función de reacción Q de E, llamemos la función de reacción, la mejor respuesta de Q de E, va a ser igual a 1 medio por A menos C menos S menos Q de I. De nuevo, a una mayor producción de la empresa incumbente, pues yo produzco menos. Ya vimos que eso pues sí eran sustitutos estratégicos, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es introducir esta función de reacción de respuesta dentro de la función de ganancia. Entonces, la función de ganancia quedaría como, vamos a ponerlo, sería A menos C menos S menos 1 medio por A menos C menos S. Perdón, voy a volver a escribirlo aquí. Vamos a ponerlo como, A menos C menos S menos Q de I menos, y la función, aquí pongo este aquí, sería menos 1 medio, A menos C menos S menos Q de I. Y cierro el paréntesis, por Q de E. Y el Q de E también puedo meterlo aquí. Y entonces, lo que me da es menos, el costo fijo es importante, el costo fijo, ¿verdad? Entonces, esto lo que me queda es un cuarto por A menos C menos S menos Q de I al cuadrado menos F al cuadrado. ¿Ok? Y esto para que la empresa entrante esté dispuesta a entrar, tiene que ser mayor o igual que cero. Y entonces, vamos a ver esto, como, lo que vamos a querer despejar aquí es la Q. Es decir, con qué cantidad del incumbente impediría la entrada del entrante. Entonces, esto lo que me dice es A menos C menos S menos Q de I al cuadrado es mayor o igual que 4F al cuadrado. A menos C menos C menos S menos Q de I al cuadrado es mayor o igual que 2F al cuadrado. O el Q de I, entonces para que esto sea cierto, el Q de I, para que haya entrada, para que haya entrada, el Q de I al cuadrado, el Q de I al cuadrado, el Q de I tendría que ser menor o igual que A menos C menos S menos 2F. Este, esto lo vamos a llamar Y, si Q de I es mayor que Y, entonces no hay entrada de parte del, digamos, del posible entrante aquí. Esto es una Q de I muy feamente escrita. Bueno, yo no sé si esto está un poco mejor. Bien, entonces tenemos aquí esta, eso es importante, pero hasta el momento es como muy parecido a lo que hemos visto anteriormente. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es este competente, vamos a calcular la competencia Curno. Profe, perdón, eso sigue siendo publicidad. No, esto es este, una competencia Curno, esto es puramente estamos viendo cantidades. Ah, ok. Ok. Entonces vamos ahora a ver competencia Curno. Y esto lo vamos a hacer relativamente rápido, entonces vamos a ver el caso si no hay, si no hay capacidad en exceso, ok. Ok, entonces si no hay capacidad en exceso, pues las dos empresas son, son iguales, ¿verdad? Entonces eso es lo que dice Sky igual a cero. Las dos empresas tienen la misma estructura de costos. Y lo que tenemos, digamos, para hacerlo, si es súper sencillo, vamos a recordarnos de la mejor respuesta de la empresa entrante. Habíamos dicho que era QDE es igual a un medio por A menos C menos S menos QDI. Ok, la empresa incumente tiene exactamente la misma función de respuesta, la podemos sacar, de una vez nos vamos a brincar todas las condiciones de primer orden, pues sabemos que son iguales a menos C menos S menos QDE. Ok, y el equilibrio, lo podemos encontrar en un equilibrio simétrico, entonces el equilibrio simétrico, bueno, el único equilibrio va a ser un equilibrio simétrico, equilibrio es simétrico. Entonces, entonces lo que tenemos es que QDE igual a QDI igual a Q, eso digamos es la cantidad que cada uno de esos van a tener, entonces simple y sencillamente metamos esa condición dentro de una de las funciones de respuesta. Entonces, entonces me dice que Q es igual a 1 medio A menos C menos S menos 1 medio Q, esto dice 3 medios Q es igual a 1 medio A menos C menos S, y esto pues lo que me dice es que Q es igual a 1 tercio por A menos C menos S. Entonces, entonces, esa es la cantidad que va a producir cada una de las empresas, la cantidad total, pues simple y sencillamente va a ser 2Q, que sería 2 tercios A menos C menos S, y el precio que salvo, bueno, de una vez metamos el precio, el margen por este, por venta P menos C menos S, va a ser igual a 1 tercio. Por A menos C menos S, ¿ok? Ese es el margen por unidad vendida. Y entonces, ¿ok? Y entonces, tenemos, tenemos esto, esto aquí, y es lo que, lo que sale, la ganancia, la ganancia por su PIDE es igual a PIDE es igual a 1 N por A menos C menos S al cuadrado menos F al cuadrado. Suponiendo que el F cuadrado es suficientemente pequeño para que los dos, digamos, estén entrando, tiene que ser mayor o igual a 0 para que ambos entran, ¿ok? Bien, entonces, este, es decir, ahí lo que estamos suponiendo es que el Q este es menor que ese Y, que estamos diciendo que el Q es menor que Y. Estamos suponiendo, y eso, eso sí sucede bajo un F suficientemente pequeño. Ok, entonces, ahora lo que vamos a hacer es pensar que, cómo cambia este equilibrio, ¿verdad? Y, con capacidad en exceso, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar esto, 5 equilibrio, con capacidad, en exceso. Es decir, aquí vamos a decir, bueno, si la empresa incumbente puede instalar un poquito de capacidad ociosa, ¿qué pasa? Entonces, vamos a pensar de un K de Y que sea mayor o igual que Q de Y. Y, específicamente, también vamos a pensar en un K de Y que sea mayor que Q, que se acuerdan que era este, eh, un tercio, a menos C, menos C, es decir, que la empresa incumbente, por la razón que sea, imagínense que decide, vea, yo voy a, voy a meter una capacidad más alta, más alta que, este, que lo que daría la competencia Cournot. Ya vamos a ver por qué y que esto le sirve, ¿verdad? Aunque haya competencia Cournot y todo, esto va a actuar como una especie de, como que le va a permitir tener una ventaja sobre la otra empresa. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Bueno. Profe, usted me puede explicar bien el concepto de CAI, como que no sé si es el exceso de capacidad o la capacidad como tal. Ok, entonces, lo que quiere decir eso es que yo puedo, por decir, hacer, digamos, hacer una planta, que es que una fábrica que me, que tiene un costo hundido y que esa fábrica lo que me permite es hacer el producto a un costo un poco más bajo, un costo marginal más bajo, porque es nada más C. ¿Ok? Si ya quiero yo hacer más que eso, pues voy a volver a tener que tener los costos C más S. ¿Ok? Ok, gracias, profesor. Ok, bien, una buena, una buena pregunta. Y entonces, eh, vamos a ver qué pasa aquí, ¿verdad? Entonces, la, este, aquí la primera cosa que va, que va a ser cierta es que ya no va a haber un equilibrio simétrico porque las empresas ya no son iguales, ¿verdad? Y entonces, lo que vamos a tener es la siguiente situación. Vamos a tener la empresa incumbente. Va a tener un, este, una ganancia, función de ganancia, sería P para, para Q de I menor o igual que K de I. Ok, eh, ella va a tener una función de ganancia que va a ser A menos C menos Q de I menos Q de I por Q de I, ¿ok? Menos F al cuadrado, ese es el costo fijo, menos el costo hundido, S de K de I, ¿ok? Y esto se puede, eh, escribir de esta manera, A menos C menos Q de I por Q de I menos Q de I al cuadrado menos F al cuadrado menos S de K de I, ¿ok? Y entonces, ahora esta empresa, vamos, digamos, debería hacer dos cosas. Una es maximizar cuánto es la cantidad que produzco y la otra, cuánta es la capacidad que produzco. Esa segunda parte va a ser más sencilla porque lo que vamos a hacer es primero calcular la cantidad que me sale del equilibrio y después entonces yo digo, ok, voy a producir, voy a, voy a poner esa capacidad. Ya, ya van a ver que, cómo sale este asunto. Ok, entonces, lo que hago aquí, ¿verdad? Este, es que tomo las condiciones de primer orden y digo, bueno, eh, maximizo sobre la capacidad, la cantidad Q de I que voy a producir y entonces va a ser A menos C menos Q de I menos 2 Q de I es igual a cero. Entonces, la respuesta de I en este caso va a ser igual a un medio por A menos C menos C menos Q de I, ¿ok? Esta es la respuesta del incumbente. Si se acuerdan, la respuesta del entrante es igual a un medio A menos C menos S menos Q de I. Vean que ahora sí son diferentes, ¿cómo se llama la, este, las funciones de respuesta? Este, porque este tiene como un costo más alto. En general, pues, lo que significa es que la empresa, este, incumbente, al tener un costo ya exposed más bajo, se vuelve más agresiva. Y la empresa entrante sabe que es más agresiva, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál es el equilibrio que sale de aquí, ¿verdad? Entonces, este, vamos, vamos a ver, ¿verdad? Entonces, esto, ¿se acuerdan? Es Q de I. Entonces, vamos a ir, vamos a volver a la, a la función de reacción de la empresa, eh, incumbente. Entonces, esto nos queda 2Q de I es igual a A menos C menos Q de E. Y el Q de E, y esto era el Q de E, el Q de E de una vez podemos ponerlo con la función de reacción. Entonces, sería A menos C menos un medio, A menos C menos S menos Q de I. Y entonces, aquí lo que vamos a hacer es por despejar, ¿verdad? A ver qué nos da. Entonces, nos dice, voy, voy a ir paso por paso. Entonces, 2Q de I es igual a un medio, A menos C. Vean que este S, aquí hay un menos y un menos, entonces queda más S, ¿ok? Más un medio Q de I. Y entonces, aquí nos queda 3 medios, Q de I es igual a un medio, A menos C más S. O Q de I es igual a un tercio, A menos C más S. Esta es la cantidad de equilibrio cuando yo tengo una capacidad instalada. A versus, si ustedes se acuerdan, cuando vimos en Curno, era un tercio A menos C menos S. Entonces, vean que, digo, lo que está haciendo la capacidad instalada es que me vuelve más agresivo. Como el otro sabe que soy más agresivo, entonces, D me va a dar CAMP y yo voy a producir más cantidad. ¿Ok? En Curno. En Curno normal o sin capacidad. ¿Ok? Y ahora, pues, simple y sencillamente voy a calcular también la función de, o cuánto va a ser la cantidad que produce la representante. Q de E. Y simple y sencillamente, pues, lo que voy a poner aquí es la, este, la función de reacción, ¿verdad? Q de E va a ser igual a un medio por A menos C menos S menos Q de I. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, aquí nada más hay que tener el cuidado, ¿verdad? de manejar los números bien. Entonces, esto Q de E es igual a un medio por dos tercios por A menos C, ¿ok? Y esto queda como un tercio por A menos C menos 2S. Entonces, esta es la cantidad, este, y comparémosla con cuál sería la cantidad de equilibrio en Q no normal, sin capacidad. Sin capacidad hubiera sido Q de E igual a un tercio por A menos C menos S. Entonces, lo que está, lo que está sucediendo es que, por una parte, la empresa incumente se vuelve más agresiva, ya la empresa entrante sabe eso, y entonces se vuelve como más, este, más tímida, este, respecto. Y vamos a ver qué pasa con la cantidad. Q es igual a Q de I más Q de, digamos, con capacidad. Y entonces, esto es igual a un tercio A menos C más S, que es la capacidad de la empresa incumente, más un tercio A menos C menos 2S. Y esto resulta que queda dos tercios A menos C menos S, que es lo mismo que, con, o perdón, que sin capacidad. Que sin capacidad. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que, como se llama, simple y sencillamente estoy, digamos, estamos llegando al mismo equilibrio, pero nos estamos repartiendo el pastel de manera distinta. Entonces, el precio, aquí el precio, perdón, el precio menos el costo menos el, esto va a ser igual a un tercio A menos C menos S. Ok, entonces, ahí vamos a ver otra pregunta. Este, ¿cuál sería entonces la capacidad instalada que yo debería instalar si soy la empresa incumente? Profe, perdón, pero es que yo me perdí ahí donde dice, encima la Q grande, digamos, dice con capacidad y sin capacidad inmediatamente arriba. Y luego hay algo arriba que no entiendo qué es. Vamos a ver si esto es... Ok, vamos a ver. Esta que está aquí, esta, esto es el número de aquí, era la cantidad, voy a ponerlo en rojo, cantidad sin capacidad. Ok. Esto se refiere a esto, lo que quiero es que lo comparemos con el problema con capacidad. Lo que está sucediendo es que la empresa entrante se vuelve más tímida, precisamente por este tema. Entonces, eso es, eso es una cosa aparte y de aquí para abajo, voy a ponerlo con otras letras, ¿verdad? Equilibrio. Con capacidad. Es esto que está aquí abajo, es este Q. Entonces, es la cantidad que produce el incumbente, que es un poco más, que es... Y la capacidad que produce el entrante, que es un poco menos. El hecho es de que entre los dos se cancelan, entonces queda este número, que es exactamente el mismo que había con capacidad, digamos, con, digamos, incapacidad. Es decir, la cantidad y el precio van a ser el mismo en los dos equilibrios. Lo que sí va a cambiar es, este, digamos, la participación de mercado de cada uno de ellos. Ok. Y entonces, ahora la pregunta que estoy haciendo aquí es, ¿qué capacidad instalo? Yo sí soy la empresa incumbente. ¿Qué piensan ustedes? Es que no sé por qué siento como que yo tendría el incentivo a instalar casi que toda la producción del otro para quitársela, digamos. Ok. Lo que, lo que me está diciendo es, vamos a ver, que en el equilibrio yo voy a producir esta cantidad. Ok. Que, por cierto, era más que, que la cantidad que se producía sin capacidad de instalar. Entonces, yo lo que voy a hacer es, vamos a ver, yo quiero producir esto. Un tercio A menos C más S. La pregunta es, ¿por qué no quiero producir más Helmut? No sé si ustedes me pueden explicar por qué no quiero producir más, o perdón, ¿por qué no quiero instalar más capacidad que esa? Y yo diría que, bueno, por los mismos costos de instalar esa capacidad. Sí, exacto. Yo instalo lo que es suficiente, lo suficiente para, 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 digamos, de lo que va a ser el equilibrio en el futuro, ¿verdad? Y entonces queda, 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 queda esto. Entonces esto, no instalo más. Instalo más por los costos, los costos S. Y estos costos S, es cierto que son hundidos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que yo estoy viéndolo desde el T. Ahora ya me voy al T igual a cero, ¿verdad? Al puro principio. Y sí, son costos que tengo que tomar en cuenta. Ok, una de las cosas que me interesa es, este, ver, eh, que, digamos, lo que, una cosa que me interesa ver es si este QDI, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí, verdad? Entonces, este, yo, yo tenía de nuevo el QDI. Entonces, ¿en qué situaciones, eh, la, digamos, esta misma capacidad instalada ya va a impedir la entrada? Ok, entonces, ¿en qué? En estas situaciones, hay, eh, digamos, entrada impedida. Bueno, entonces, eso se puede ver más o menos sencillamente de esta manera. Entonces, QDI, vimos que iba a ser igual a un tercio a menos C más S. Y esto tiene que ser, digamos, para impedir, la entrada tiene que ser mayor o igual que Y. Que si ustedes se acuerdan de lo que vimos anteriormente, digamos, ahora de este, arriba, en esta fórmula. Que el Y, que iba a ser igual a A menos C menos S menos 2F. Entonces, eso es lo que queda es de, vamos a agarrar el 2F y llevarlo para aquí. Entonces, dice, 2F tendría que ser mayor o igual que 2 tercios. Bueno, vamos, vamos, vamos parte por parte, hacerlo así, bonito. A menos C menos S menos 1 tercio A menos C más S. Entonces, esto es 2F va a ser mayor o igual que 2 tercios A menos 2 tercios C. Y aquí es menos 1 menos 1 tercio. Entonces, sería menos 4 tercios S. Sacamos aquí el factor común, eso sería 2 tercios por A menos C menos 2S. ¿Ok? Y esto, antes, veo que aquí tengo menos 2S. ¿Ok? Entonces, el F tendría que ser mayor o igual a 1 tercio A menos C menos 2S. ¿Ok? Entonces, si el F es eso, entonces hay entrada impedida. Entonces, significa que ya solo por el hecho que me volví levemente más agresivo con el, con mi, el incumbente se volvió levemente más agresivo con su cantidad producida, ya eso puede llevar a que donde hubiera habido un duopolio, un corno, un duopolio de corno, ahora va a haber un monopolio. Simple y sencillamente creo esa cantidad y entonces pongo el, digamos, saco y calculo el costo, el, el, el precio monopolio. Entonces, puso precio igual de monopolio. ¿Ok? ¿Ok? Y cantidad de monopolio. En el caso, pues, que no, que no voy a impedir entrada, si F es menor que 1 tercio sobre A menos C menos 2S, Aún así tengo ventaja. Si el incumbente tiene ventaja. ¿Por qué? Porque el incumbente tiene la situación donde ahora QDI es igual a un tercio A menos C más S versus un tercio A menos C menos S sin capacidad instalada. ¿Ok? Es decir, y además sabemos que va a ganar el mismo margen por unidad con los dos modelos, con los, digamos, con o sin capacidad, pues, el precio va a ser el mismo. Y entonces, simple y sencillamente, lo que le permite es ser más agresivo y ganar una participación de mercado más grande. Digamos, en este caso, donde por la razón que sea, pues, yo no, no, no logro impedir la entrada del entrante. ¿Ok? ¿Preguntas acerca de esto? O sea, entonces, cuando no hay entrada impedida, el, el incumbente sigue por siendo lo mismo, y entonces, más bien, la otra parte se le reparten las entrantes. No, vamos a ver, entonces, no produce lo mismo, sino que produce un tercio más por A menos C más S. No produce lo mismo que en Curnó. Lo que estoy diciendo, produce más que en Curnó. ¿Ok? Y el otro produce menos. ¿Helmo? Ok. Ok. Gracias. Ok. Entonces, bueno, vamos a ver otras cosillas de, este, otras formas de, de competir aquí, ¿verdad? Entonces, hay una cosa que esto, no sé si lo habrán visto en crecimiento económico, ¿verdad? Que es Learning by Doing. Que es parecido a esta idea, pero es, y esto tiene que ver con crecimiento, entonces, que yo voy a producir Q de 1, y pues esto me genera un costo en el primer periodo, ¿ok? Pero resulta que el costo en el segundo periodo va a depender de Q de 2 y de Q de 1. Y el Learning by Doing, lo que significa es de C2, de Q de 1, de Q de 1 es menor que 0. Es decir, que entre más produzco en el primer periodo, como que aprendo a hacer las cosas mejor, y entonces mi costo marginal va a ser más bajo en el, en el segundo periodo. Entonces, eso hace que, pues, me vuelva relativamente agresivo en el primer periodo, porque eso me permite, en producir, porque eso me permite tener costos más bajos en el futuro. ¿Ok? Ese es un tipo de, de entrada, pero, digamos, no, no es como tan dañina, porque ahí siempre y sencillamente estoy aprovechando mi tecnología. Y el otro, que sí es un problema de competencia, es, digamos, subir el costo de mi rival. El costo marginal. Entonces, este, no sé, digamos, por ejemplo, eso pasó hace unos, que puede ser como un año, ¿verdad? Que la gente estaba criticando a Amazon, ¿verdad? De que Amazon no pagaba a sus empleados en las bodegas y, digamos, puestos como más manuales, ni siquiera 15 dólares la hora, ¿verdad? Y entonces todo el mundo está diciendo que qué barbaridad. Y entonces, llegó un cierto momento en que la gente, digamos, los de Amazon, Jeff Bezos, lo subió, este, salario por hora a 15 dólares la hora. Y además dijo, vea, y debería ser así para todos los demás que ven la internet. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué dijo esa última frase? Y no, y les parece que, digamos, está preocupado por el trabajador, de las otras empresas de internet, o qué es lo que está haciendo ahí. Y no, está haciendo precisamente eso que usted dijo, que está subiendo el costo del rival, digamos, y Amazon lo puede sostener, pero no necesariamente los demás, sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí eso pasa. Otra cosa que yo puedo pedir es más regulación, curiosamente, aunque sea la regulación costosa, eso lo que hace es que le sube el costo al otro. Y especialmente si tiene un F, digamos, tiene menos ventas y tiene un costo fijo similar al mío, porque el costo de regulación, piénselo como un costo fijo, ¿verdad? Llenar todos los papeles, todas las cosas. Entonces, eso también puede generar mercados como más concentrados, ¿verdad? Y la regulación entre más engorrosa, casi que mejor. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora vamos a ver el otro tipo de modelos. Profe, disculpe, nada más ahí para tener un poco claro, a la hora de instalar la capacidad, correcto, ¿qué tanto tiene que ser ese costo para que sea rentable entonces hacer esa instalación antes? Ya que esta empresa, en el fondo, no está ganando nada. Digamos, porque lo que está diciendo es, vea, digamos, porque esta empresa lo que tenía, digamos, volviendo a esta capacidad instalada, si se acuerda, ¿verdad? Lo que tenía era la situación, la siguiente situación, CQDI, era C por QDI, menos S por KDI, perdón, más S por KDI, más F al cuadrado. Entonces, en el fondo, esta es, mientras que el costo de la entrante era C más S por QDI, más F al cuadrado. Entonces, en el fondo, no están teniendo una diferencia de costos, realmente no lo tienen. Lo único que está haciendo es que se vuelve un costo hundido, y por ese costo hundido me vuelvo más agresivo. Es decir, bueno, ya tengo, ya tengo una fábrica que puede producir 200 mil carros y ya le gasté esa plata y esa plata no va a volver, ¿verdad? Entonces, ya, pero, yo tengo un costo ahí marginal de producir esos carros, ¿verdad? Mientras que la otra empresa, pues, no tiene quizás ese costo hundido. O sea, y eso lo hacen al propio de que quieren que tenga los mismos costos porque, o sea, el tema, digamos, que a uno le preocupa de impedir la entrada es cuando es alguien tan eficiente como yo. Si la empresa incumbente es más eficiente, pues, uno no se preocupa mucho de esa falta de entrada porque es más eficiente el que está. No sé si me queda claro, digamos, qué es lo que está la filosofía detrás de esto. ¿Tú oyes? Sí, ahí es entonces porque ese mismo costo de instalar ese capital es igual a ese marginal que está, que tiene adicional. Esos S son equitativos. Sí. Ahora, entonces, si el S, instalar mi capital como empresa incumbente es menor, entonces, ahí es donde tiene mayor propiedad y tiene más incentivos. Todavía pasa, se vuelve más fuerte ese efecto, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Listo. Gracias. Ok. Bien. Entonces, vamos a ver y creo que lo que nos va a dar es para ver la versión más sencilla de esto, ¿verdad? es un artículo de Shemal en sí. Entonces, pero vamos a ver el nombre, ¿verdad? Entonces, se llama Productos de Experiencia. Ok. Esta es otra cosa, otra, digamos, ahora nos vamos, vamos a cambiar de discusión. Entonces, el autor de esto es Shemal en sí, fue el cano de la Escuela de Negocios de MIT, ¿verdad? Y entonces, este, lo que él dice, les explico un poco el antecedente de eso. No sé, digamos, ustedes saben la aspirina de Mayer, ¿cuántos años tiene de existir? Ni más, más que nosotros, ¿no? Más que todos nosotros, vamos a ver, fue hecha como en el siglo diecinueve, mil ochocientos y pico. Entonces, lo que, lo que, lo que es interesante de la aspirina de Mayer es que hace ratos, pero hace mucho rato, ¿verdad? que, que la patente de eso expiró. Y, todo mundo, todo mundo sabe cómo hacer una aspirina. Sin embargo, vayan ustedes a los, este, a los supermercados hoy en día y vean cuánto le cuesta una aspirina de Mayer contra una aspirina genérica. Y, lo que es interesante es que la aspirina de Mayer sigue teniendo un precio más alto que la aspirina genérica. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Verdad? Y, entonces, eso es lo que él llama las marcas, digamos, y entonces, él lo dice, las marcas pioneras, las primeras sin salir. Y entonces, vamos a ver qué es lo que, lo que, lo que, lo que, lo que significa eso. Lo que tiene la aspirina o cualquier medicina, digamos, cuál es, este, no sé, ustedes, no sé si les da dolores de cabeza o no, ¿verdad? En base a qué compran la, digamos, el producto que, digamos, que les quita el dolor de cabeza. Compran, primera pregunta, si compran el más barato, todavía, sí, adelante. Ya, lo que me digan, lo que me recomiende la gente. Sí, le pregunto a alguien, me dice ahí. Bueno, yo lo sé, digo, por lo menos un profesor, si usted tiene dolores de cabeza, María José. A mí casi me fijo en la casa que la produjo. No, no, me parece como, o sea, no estar tomando genérico. Usted no toma un genérico así nomás, ¿verdad? Vamos a ver, y entonces, Michael, le iba a decir algo. No, profe, no, no, No sé, la experiencia que por lo menos yo tengo es que yo pruebo, Dave, y entonces veo la que me quitó el dolor de cabeza y si hay una, porque a veces hay pastillas que por la razón que sea, no me quitan el dolor de cabeza o tienen efectos de que da dolores de estómago o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, Dave, no, yo lo puedo probar y este, ¿cómo se llama? ¿Me hace efecto o no? O tiene efectos secundarios que a lo mejor no son este, ¿cómo se llama? Bueno, ok, entonces, aquí lo que vamos a hacer, este, este modelo tiene dos, digamos, dos versiones, una es con T igual a cero y uno, ¿verdad? Y otro T hasta más infinito. Vamos a ver si nos da tiempo para ver el T cero y uno, que es el que, digamos, ya la intuición es el, es el más claro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, los, los agentes van a ser neutros al riesgo. Eso, neutros al riesgo es por simplificar. Si fueran a ver sus al riesgo, los resultados todavía se vuelven más fuertes, ¿verdad? Entonces no es nada que, que nos preocupe, ¿verdad? Y entonces, ellos, digamos, van y este, y piensan un poco, decir, digamos, tienen, tienen una valoración, una valoración, valoración del, del producto. Y es la siguiente. Entonces, la primera es, si, digamos, un producto ya probado, producto, probado, me genera una valoración V. Y eso, piensen que el V, podemos ordenarlo de mayor a menor, el que tiene el mayor, digamos, la mayor valoración de eso, el que le sigue, el que le sigue, ¿verdad? Entonces, tenemos esa primera parte, ese, ese es el producto probado. y vamos a tener el producto no probado. No sé, ¿verdad? Entonces, imagínense que ya sale una nueva, una nueva aspirina, una nueva Coca-Cola, una nueva pizza, piensen, eso no importa mucho, ¿verdad? Pero, pensemos de nuevo en una aspirina, sale una aspirina genérica, de, de X laboratorio, ¿verdad? Y entonces, este, lo que vamos a tener aquí, es una situación así. Entonces, si me sirve, perdón, si falla, si no me sirvió, si no me sirvió para nada, cero, con probabilidad tau. ¿Ok? Entonces, con probabilidad tau, no me sirvió para nada. podría hasta meterle un número negativo, pero, digamos, para el, para el ejemplo aquí, y eso se hace con el T al infinito, de Imani Emnos, que no, no, este, entonces aquí es no sirve. ¿Ok? No sirve. Y entonces, esa es lo que, mi valoración, si no me sirve. Y si me sirve, si me sirve, entonces, este, lo valoro V, con probabilidad, uno menos tau. ¿Ok? Y aquí, el, la idea es que el producto sí sirve. ¿Ok? Y entonces, eh, el producto, el producto, establecido, genera un excedente, genera un excedente, mayor. ¿Ok? Entonces, lo que quiero es, vamos, entonces, lo que les voy a explicar es una, digamos, una situación donde, por ejemplo, no existía ningún producto, no existía la aspirina, y ahora introduzco la aspirina, y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, vamos a ver las funciones de demanda, la demanda inversa. de nuevo, aquí sirve muy bien como pensar en esta valoración, donde voy a meter al que valora más, el que le da muchos dolores de cabeza, el que le sigue, el que le sigue, el que le sigue, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener, ok, y entonces, vamos a considerarlo, lo que quiero que vean con esto, ¿verdad? Con el producto no probado, es que, en valor esperado, la, esta utilidad, va a ser, uno menos tau, por uno. ¿Ok? Valor esperado, de la compra. ¿Ok? Entonces, pongamos, este, una, dos situaciones, una situación donde el producto, este, ya, ya fue probado, y vamos a poner aquí, eh, la cantidad, Q, y aquí vamos a poner el precio que yo estaría dispuesto a dar, y entonces, vamos a poner la, la curva de demanda, de nuevo, lo que voy a hacer es ordenar a estos señores, desde, o señoras, ¿verdad? desde el que tiene la valoración más alta, hasta el que tiene la valoración más baja. Y entonces, eh, una vez, digamos, sin probar, sin probar, decímoslo así, voy a tener, voy a hacer esto un poquito más grande, que, sin probar, voy a tener una demanda, que va a ser así, va a ser, este, V, por uno menos tau, y, este, tengo, tengo esto, ¿verdad? Esta es mi, mi, este, mi curva, mi curva de demanda, y entonces, si yo meto un precio P de cero, eh, ¿qué va a pasar? ¿verdad? Entonces, este, imagínense que yo, eh, yo meto un precio P, P, de cero, la pregunta es, ¿quién me va a comprar aquí este producto? Y supongamos que el producto, bueno, entonces, vamos al, el primer periodo, esto es en T, igual a cero, esta es la curva de demanda, es V por uno menos tau, entonces, yo meto un P de cero, y entonces, me van a comprar hasta aquí, me van a comprar hasta aquí, y, este, llamemos a esto, Q estrella, Q estrella, entonces, lo que va a tener esta, esta, esta situación, es que, T de cero, en este caso, va a ser a uno menos tau, por V, de Q estrella, y entonces, significa, ¿qué, qué significa eso? Que, todos estos, clientes, probaron, probaron el producto, ¿ok? Y, todos estos que están aquí, no lo probaron, ¿ok? no lo probaron, y entonces, ahora lo que quiero ver, es que le va a pasar, la función de demanda, ¿cómo se llama, en el siguiente periodo? Suponiendo que, digamos, el producto que yo vendí, es bueno, ¿qué le va a pasar, a la función de demanda, ahora? va a ser parte, de los que no lo probaron, y también, a la parte que sí les funcionó, ok, los que no lo probaron, les queda igual, porque no lo han probado, ¿verdad? Y entonces, a los que sí, perdón, a todos los que, a todos los que sí, le funcionó, entonces, la curva se va, va a subir, este, y entonces, vamos a ponerla aquí, entonces, esto es, ok, entonces, la curva de demanda, es ahora, esta, es esta, en t igual a 2, en esto, o perdón, en t igual a 1, y esta negra, era en, t igual a 0, ok, entonces, resulta que lo probaron, dijeron, sí, este producto ya es bueno, ya está probado, entonces, la pregunta aquí, ¿qué les hago a ustedes? es, yo si puse, digamos, si yo metí este precio de 0, ¿qué es lo que debería hacer ahora, en el periodo 1? Aumentarlo, por lo menos, hasta la inflexión, ok, yo, ok, lo que voy a hacer es que, digamos, yo lo voy a aumentar, efectivamente, hasta aquí, ok, voy a aumentarlo hasta aquí, porque la gente, digamos, lo que, lo que estoy haciendo, es capturando, no valdría la pena, aumentar lo menos, digamos, si lo aumento menos, pues estoy dejando plata en la mesa, entonces, simple y sencillamente, ya subo el precio, que ya refleja, digamos, el excedente de ese, de ese, de ese, como se llama, cliente, Q estrella, entonces, lo que va a pasar aquí, es que voy a meter un precio, P de 1, que va a ser igual, a V, de Q estrella, ok, entonces, vean, lo que es, lo que es interesante, obviamente, esto es mayor que, puede ser, ok, entonces, lo que está, lo que estoy haciendo, es que, empiezo con un precio, y después lo subo, lo subo, este, para que ya refleje, esa, digamos, ese valor hecho, y entonces, ahora, consideremos, digamos, este, consideremos, un, un, producto copia, un producto, producto copia, digamos, piense en un genérico, y entonces, la pregunta es, ¿qué le va a pasar a ese, producto copia, verdad? y entonces, va a tener, una demanda, la demanda, va a ser la siguiente, de Q, para, ok, entonces, vamos, vamos, vamos a ir viendo, primero, volvamos a esto, bueno, mejor, lo, lo voy a escribir aquí, ok, entonces, la demanda, la demanda, para la, demanda, para, empresa establecida, va a ser igual, a, D de Q, es igual, al, V de Q, para todo, Q, menor o igual, a Q estrella, es decir, que para esos, que ya lo probaron, yo les puedo, va a tener una demanda más alta, y para los que no la probaron, va a ser uno menos tau, por, V de Q, para todo el Q, menor, que, Q estrella, ok, ok, y, de nuevo, el equilibrio, es que voy a meter un P de uno, va a ser igual, a, V de Q estrella, que va a ser igual, a, P de cero, sobre uno menos tau, ok, es decir, que subo, el precio, de igual a V, ok, entonces, ahora, dejamos un momento, la, la, este, la empresa, la empresa copiadora, la empresa, ok, la pregunta es, si le va a servir, meter ese mismo precio, cero, que había metido, la empresa pionera, sirve, producir, que piensan ustedes, en la demanda, en la segunda, más bien, es que Q sea mayor, a Q estrella, es correcto, correcto, ok, aquí estaríamos, como en T uno, digamos, o sea, se asume que esa empresa copiadora, entra después, sí, exacto, ya está en T uno, y entonces, la pregunta es, si puede entrar con ese precio, que había metido la empresa pionera, quería estar más abajo, ¿no?, para captar a la gente, que no lo había probado, desde el inicio, ok, ok, entonces, vean, vean una cosa, ¿verdad?, entonces, vamos a ver, este, vamos a ver qué pasa, ¿verdad?, entonces, resulta que, para todo, Q menor, igual que Q estrella, el excedente, vamos a ver el excedente, de, ¿cómo se llama?, de la empresa, de las empresas, el excedente, de los pioneros, excedente, si, punto, producto, distribuido, entonces, el excedente, va a ser igual, a, V de Q, menos, P de uno, excedente, si, copia, como no sé, si la copia, me funciona o no, voy a tener un valor, uno, P, por, V de Q, menos, P de cero, y entonces, resulta que, siempre va a pasar, que, eh, este es el excedente, de la copia, y, eh, excedente, de la empresa, pionero, ¿sí? Y, el excedente, de la empresa pionero, siempre va a ser mayor, que el excedente, de la empresa copia, de hecho, entre más, alto esté, eh, más va a ser la diferencia, por esa diferencia, que ya está aprobada, entonces, Helmut, lo que dijo es, yo tengo que meter, el P de cero, tengo, vamos a ver, por dos razones, una es, P de cero, o, o, el precio, de la copia, el precio de la copia, tiene que ser mucho menor, que P de cero, ¿por qué? Entonces, dijo, Helmut, dijo una cosa muy importante, Helmut, para, capturar, clientes, que mayor, que tu estrella, los tengo que, para capturarlos, tengo que ofrecerles, ese precio más bajo, y segundo, para, capturar, los peores clientes, de, la empresa pionera, entonces, lo que va a pasar, lo que va a pasar ahí, es que, vamos a tener, esta, esta función de demanda, ¿verdad? yo voy, digamos, yo voy a meter, precio cero, precio copia, tengo, esta función de demanda, voy a hacer la diferencia, me ponen aquí, que, lleva tanto, y pues, con este precio aquí, capturo, estos de aquí, y, algunos de aquí, se van a pasar también, ok, bueno, yo creo que con esto, con esta lluvia, vamos a parar, y nos vamos a volver a ver, a las diez y media, ¿les parece? pues no, si no, nos va a ver, nos vemos. ok, 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 profe, gracias, profe, tá, no, no. chac, no, Gracias.